Bien señores, vamos a continuar entonces con el juicio y ya que tenemos a su defendido señor Petete Ahí lo tiene magistrado, cabe la pregunta Perdón, blanca y las flores que yo te pedí para venir para acá Te vas a ponerle asistoso, ya está La toalla blanca No, 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 no empecemos así, no empecemos así, que hablo con tu marido Oye, pero se ponen todos así, Dios mío Ya que la toalla blanca ¿Quieres uva también? ¿Quieres uva? Sí Y pasa Sin semillas Sin semillas Vamos a dejar aceite para que siga en buen camino como tú Señor Palito de Coco, ¿Cuál es su nombre verdadero? ¿El nombre mío? Sí El nombre mío es Bonsoir 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 Señor Bonsoir Señor Bonsoir Me gustaría que usted diga ¿Dónde era que usted estaba que no vino al juicio a tiempo? Yo no tenía paradero señor Juego Juego, Juego ¿No tenía paradero? Yo no tenía paradero ¿Por qué? Primero yo agarré a venir con el diapino Cuando cuando se aparecen en el coco Yo manda Cae a suar En la suar En la suar En el coco Cae en el chante y tolva Ahí yo cuando se aparecen en el coco Cae aquí Y aquí con el más tranquilo No, no, no No, no No, no No, no No, no Yo no sabía que el campo de mi servita está pegado, mano Miren, señor Bonsoir Espérate, y mi jugo Miren, señor Bonsoir Yo necesito saber Porque observo que esos palitos de coco están muy secos Sí, están secos Es que están los primeros, los originales Pero usted cree que la gente puede comprarle palitos de coco en esa condición Claro, yo le escupo Que eso es una vez que te alegra De una vez Yo creo que te haga con el gusto que se come en esta calle Con el gusto Es verdad Bueno, señor palitos de coco Me gustaría que usted cante el tema Para yo verificar y así elegir ¿Cuál es el verdadero palito de coco entre todos los que están aquí? Señor, es verdad Es verdad Y yo hago una pregunta a mí como abogado Y esto es maldita que no que sea aquí ¡Ordén en la sala! ¡Ordén en la sala, por favor! Señor palito de coco Proceda a hacer el tema para yo poder tener una mejor jurisdicción de esto ¿Señora que te presenta? ¡Más pasé y recorre! Por favor, empiece diciendo el número uno Porque ya de hecho se ha presentado en el extremo extremo palito de coco Según la constitución de la república magistrado El artículo número ocho Modifica y sanciona la violencia contra la mujer doméstica y intrafamiliar ¡Y desde su prolongación de la fecha! ¡Palito de coco! Saluda amiga, saluda amigo Saluda vecina, saluda vecino Cuando palito llega la gente pregunta Yo le da palito, palito de escondido Llego palito, ya juego Llego palito, escondido Palito de coco, palito de coco ¡Ah! ¡No quiero la amiga, porra! ¡No! ¡No quiero la amiga! ¡No quiero la amiga! ¡No quiero la amiga! ¡No quiero la amiga! ¡Ordén en la sala, por favor! ¡No me suban tanto de huevo! ¡No quiero un bravo! ¡Qué hijo tiene! Por favor, orden en la sala Verificando cómo usted cantó el tema Debo verificar que usted tiene mucho ánimo Igual que francheca Igualísimo Igualísimo El tema es del magistrado Miren, definitivamente Ya yo puedo llegar a una conclusión Después de haberlo escuchado a todos ustedes Su ponencia Escuchando el tema del señor Fonso Azul Palito de Coco Y considero que el defendido del señor Petente Es el verdadero palito de coco ¡Ah! ¡Ah! Caso cerrado Es el verdadero palito de coco Lo que me gustaría saber, caballero Que desde hace unos minutos Están preguntando los nombres de los nacionales haistianos aquí Y lo anotan en ese papel ¿Cuál es su función? Mira, atendido a la situación ¿Usted es familia de ellos, por casualidad? No me parezco ni con lo de ellos ¡Mi fanalle! ¿Usted es abogado de palito de coco? No, no, no soy yo No, no, jamás Entonces, por favor, dígame qué usted hace aquí No, lo que pasa es que atendido a esa canción Que ha llenado ya los parámetros de este país Yo he venido aquí a hacer mi trabajo ¡Mi trabajo! Entonces, usted vino a hacer su trabajo ¿Cuál es su trabajo? De inmigración